Miren, yo los quiero tanto a ustedes, después de casi un año grabando aquí en el canal de YouTube, que me puse a estudiar. Yo nunca he hecho pan de jamón. Y me puse a estudiar cómo hacer pan de jamón porque eso es lo que les voy a enseñar a hacer hoy. La masa se empieza a homogenizar. En caso de que quede aguada, utiliza otro medio kilo de harina. Esa es la voz de Claudio Nazoa. Claudio Nazoa es mi tío, hermano de mi papá, pero además de eso es un famoso en mi país, en Venezuela, por su receta justamente de pan de jamón. A Claudio lo llamé para que me explicara y me mandó una cantidad de instrucciones y ha sido un verdadero placer. Y ojalá que en algún momento yo pueda estar con Claudio y los dos aprendiendo a hacer su famosísimo pan de jamón. Esta receta que voy a hacer hoy es la receta de pan de jamón de él, con todos los detalles tal cual como me lo fue explicando. Como les dije yo, yo nunca había hecho pan de jamón, a veces ayudaba a mi papá, pero la verdad que no, yo no soy panadero. Y me voy a apoyar con alguien que sabe mucho de panadería, que es justamente el chef aquí de Sumo Busto, que es el lugar mío aquí en Chile, que es Pedro Castillo, que además es muy bueno en panadería. Además, me llama Pedro. ¡Ah, Pedro! Pedro, mira. ¿Qué rompí? ¿No te importa salir en televisión? No, no, no. Ah, bueno. Miren, este es Pedro Castillo. Pedro es muy buen panadero, sabe mucho de panadería. Pedro, yo no me voy a poner aquí a payasear haciendo pan de jamón y estoy seguro que cuando vaya a meter la pata tú me puedes echar una mano. Claro, claro que sí. Yo le voy a pedir a Pedro que se quede acá. Sí quiero aclararles algo que es muy importante. Estos programas quedan para la eternidad, pero en este momento lo estamos grabando en un periodo de pandemia mundial, en donde se supone que ambos deberíamos tener, si estamos juntos, un tapabocas. Aquí siempre estamos todos de tapabocas, gorro y con todas las medidas sanitarias. Pero aquí estamos grabando para ustedes y poder grabar un programa con tapabocas es una cosa absolutamente imposible. Les garantizo que ninguno de nosotros en este momento tiene ningún problema. Así que me van a perdonar, pero le voy a pedir a Pedro que se quite el tapabocas porque estamos haciendo televisión y este programa tiene que quedar no solamente para este periodo de pandemia, sino para la eternidad, para que todos, para que sus hijos, para que sus nietos vean también cómo es pan de jamón. Pedro, primera vez que le voy a decir algo que nunca he permitido acá. Bueno, che, primera vez saliendo en televisión por lo menos para que me conozcan. Un saludo a la gente de Cumaná que me está viendo. Mira, Pedro, yo me voy a apoyar en tipo que tengo miedo, ¿ok? Pero las cantidades de la receta, aparte que yo las tengo aquí como para acordarme, pero las tienen ustedes también ahí, están. Y esas cantidades que están aquí en el canal de YouTube donde ustedes le dan a la flechita son el doble de lo que yo tengo acá. Es decir, ustedes tienen ahí una receta para kilo y medio de harina. Yo tengo una receta aquí para 750 gramos de harina de trigo. ¿Qué es lo primero que me explicó Claudio a mí? Que uno tiene que tener levadura y esa levadura uno la activa con un poquitico de agua. O como se hace muchas veces en panadería, corríjeme, se le pone un poquitico de azúcar. Eso es correcto para activar. Claro, si una levadura está buena, ella va a hacer su trabajo, aunque uno no la active. Es decir, uno le pone la levadura a una masa y ella igualita va a hacer su trabajo, va a consumir todos los carbohidratos que están ahí, se va a alimentar, va a producir el aire y todo el proceso de fermentación que se genera. La razón por la cual uno muchas veces le pone agua un poquito tibia a una levadura, que es lo que uno llama activarla, que es lo que yo estoy haciendo acá, es fundamentalmente para ver que efectivamente hay actividad. Es decir, uno coloca la levadura en agua, espera un ratico y si uno ve que hay un burbujeo, uno dice, bueno, chévere, esta levadura está buena. Porque lo que es terrible es que uno esté haciendo pan, ponga la levadura, la levadura estaba muerta y uno no entiende por qué no levantó el pan. Esa primera activación lo que le dice a uno es, vas por buen camino. Mientras estamos, tú me vas a corregir si digo alguna manera. Incluso puedes utilizar parte del azúcar para activar un poquito más rápido la azúcar. O sea, Pedro lo dice, así que le ponemos un poquitico de azúcar. Claro, porque acuérdense que la levadura es un organismo que necesita justamente alimentarse y se alimenta de azúcares, de los azúcares que están en la harina de trigo. Si tú le pones un poquito de azúcar a ella, pues le estás dando lo que ella quiere, alimento. Y si le das una buena temperatura, temperatura superior a los 20, 25 grados centígrados, tienes como que todas las condiciones para que la levadura empiece a activarse. Eso es correcto. Claudio dice que uno debe hacer su receta, yo estoy respetando la receta de él, con la leche tibia. Mientras se está entibiando, yo tengo acá, como les decía yo, la mitad de lo que es la receta original de él, la que él me mandó. Colocamos aquí la harina. Bueno, él me decía a mí que era importante que lo pusiera en un volcancito, pero está hablando justamente de una mesa de trabajo. Y ahí, en ese volcancito de harina, mezclamos la leche. Esta azúcar está... Sí, sí. Tanto, pesado todo. Bastante azúcar, ¿eh? La receta de este. Tiene tonalidades dulces que ha dado. Pan extraordinario. Bastante. Esta receta. Ok. Y la sal, que se la coloca él. Ojo, que estoy siguiendo al pie de la letra el sonido de lo que me mandó Claudio. Ok, mi Pedro, cuénteme ahora. ¿Qué pone uno aquí primero? La levadura, la leche con el azúcar, el huevo. ¿Vas a colocar entonces acá o podemos batir los huevos en la leche? Se bate el huevo. Ah, en la leche. Sí. Ok. Porque son todos líquidos y secos. Sí, hijo, usted me está diciendo. Aquí tengo leche, azúcar, sal, huevo entero con todo y... Eso es correcto. La clara. Un huevo entero. Aproximadamente son como 80 gramos de... De huevo. Ok. ¿Y de azúcar? Azúcar 125 y 5 gramos de sal. Ok. Está clarísimo ahí. Ahí lo tenemos. Miren. Acérquense acá un momentito y vean como ya hay un burbujero. Está clarísimo el burbujero en el ratito que estuvimos acá. Justamente en la levadura. Ese burbujeo que se ve ahí claramente dice que hay una actividad, hay gas que está saliendo. Eso lo que me dice a mí es que esta levadura está viva. Esta levadura está buena. Esa es la razón por la cual uno hace esta prueba inicial. Hecho eso, tenemos entonces aquí la harina. ¿Se le agrega todo esto así de golpe? Incorporamos esto, la leche al huevo acá. Pero completo. Completo. Sin pensarlo. Sin pensarlo. Ah, bueno. Voy a llamar a un amigo, pero ya el amigo lo tiene aquí. ¿Y esto también ahí entero? Sí. Ok. ¿Así? Eso es correcto. Es muy importante porque luego vamos a integrar la mantequilla una vez que tengamos ya esto uniforme, ya homogéneo. De hecho, Claudio me insistió mucho que yo hiciera primero toda la masa y luego le agregar a la mantequilla. Y si la harina queda húmeda, podemos irla integrando un poco más allá. Ahí vamos haciendo nuestra masa. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa originalmente? Yo lo que estoy haciendo fundamentalmente es haciendo una masa clásica con la humedad que tiene que tener. En este caso aportada esa humedad por leche y por huevo. Pero una vez que uno hace esa masa, hay ahí levadura. Esa levadura empieza a alimentarse. Alimentarse justamente de esas harinas que están ahí. Y empieza a hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Producir alcohol. Bueno, ese alcohol va a desaparecer en el horneado. Y gas. Por eso uno empieza a lograr que haya burbujas atrapadas dentro de nuestra masa y crece nuestra masa. Cuéntame, Pedro. Una vez que está así esta masa, retiramos esta tabla para comenzar a amasarla un poco más. Qué chévere. La verdad que gracias a ustedes y tantas veces que me lo pidieron, voy a terminar aprendiendo yo también a hacer un pan de jamón. Vamos a ver cómo me queda. O cómo nos queda. Por cierto, también les voy a hacer un comentario que me hizo Claudio en los audios que fue importante. Esta no es una receta barata. Esta es una receta que siempre sale muy costosa y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque el pan de jamón tiene que ser eso. Un pan generoso en aceitunas, en pasas, en el jamón, jamón ahumado. Entonces, al final, siempre resulta claramente una receta muy festiva, muy decembrina para nosotros. Ok, mi Pedro. La colocamos acá. Para poder trabajarlo un poco acá. Y ahí empiezo a trabajar. Ok. ¿Y en qué momento le pongo la mantequilla? Ok, de esta manera. Aquí le muestro un poco para que haga el amasado. Ok. Trabajamos de esta manera. Ahora que la masa se relaje también y pueda integrarle. ¿Qué va a ser relleno? Agarro así un pellizco de mantequilla. ¿Lo pongo así? Eso es correcto. Comienza a amasar. Ok. Ya vieron cómo es. Claudio dice que esto se podría hacer también con margarina, pero él comentaba que si ya uno va a hacer este esfuerzo, que está bien que uno lo haga con buena mantequilla, porque el sabor indudablemente es inigualable. Así que yo me busqué una muy buena mantequilla para hacer esta receta. Es bien grasosa, porque de aquí a que yo le diga, mete toda esa mantequilla. La textura poco a poco va cambiando de la que tenía hombre, principalmente. Totalmente. Miren, Pedro, tú me has explicado a mí algo que es bien importante con las masas, que es que no se pueden partir. Porque si yo la voy partiendo, voy partiendo la malla de gluten que se va armando y ya no va a crecer, o por lo menos no va a crecer como es. Entonces hay como dos errores. Corríjeme si es así. Uno es meterle como los dedos. O rasgarla. O rasgarla, exactamente. Uno lo que tiene que hacer es literalmente sobarla, así como estoy haciendo yo, correcto. Acariciarla. Dejarte llevar por las masas. Ok. Pero nunca rasgarla o que se le abran huecos con las puntas de los dedos. Pedro, cuéntame algo. ¿Cómo sabe uno cuándo esto ya se amasó suficiente? Si ya está bien, si no. Chef, cuando se sienta pero cansado, cansado, ahora es que le falta. ¿En serio? Sí. O sea, esto le falta un montón todavía. Un montón todavía. Ah, bueno. Y me quedo aquí. Obviamente cuando uno está grabando un programa de este tipo, hay cosas en las que uno para las cámaras porque si no sería muy aburrido y luego vuelve a prender las cámaras y hace edición. Yo tengo fácil 5 o 10 minutos amasando, haciendo este mismo movimiento. 5 o 10 minutos. Y esto está lejos de parecerse a otra masa que hizo hace un rato Pedro para poder seguir con la receta. O sea, Pedro, ¿estoy haciendo algo mal? O sea, porque yo siento que ya yo estoy cansado. Claro. Y esto todavía está lejos de ser lo que debería ser. Lo que pasa es que si habláramos a nivel de máquina, usted sería la velocidad 1 y yo entraría a la velocidad 2. Para poder amasar. A ver, muestra. Pero muestra, muéstrame tú. Ok. Comenzaríamos. Lo que pasa es que cuando uno comienza a amasar, hay que aplicarle un poco también de... ¿De qué? ¿Ve? De fuerza y de movimiento. O sea, tú tienes que bailar con la masa. ¿Y eso es así media hora? Sí, chef. ¿A esa velocidad? Claro. No está viendo el tamaño. Bueno, por algo me alimentaron con sopa mondongo, ché. Yo he visto panaderos flaquitos. Bueno, pero yo vengo del oriente, chef. Pescado frito. Sopa mondongo. Alepecambul. A usted nada más le dieron pizca. Bueno. A la vida le falta. Y si se da cuenta, ya la masa está tomando otra... Sí, cambió. Sí, efectivamente cambió. Bueno, entonces es cuestión de darle mano y mano y mano. Nosotros tenemos una aquí que ya está hecha. ¿Ok? Que él la había hecho hace un ratico. Tráemela para que la veamos. Que es otra masa. Oye, nosotros podemos mostrarle bien. Pero bueno. Pero efectivamente, ojo, que esto está sucediendo de verdad, prácticamente en tiempo real. Es lo que él está diciendo. Ha cambiado muchísimo la textura de la masa en el rato que hemos estado así sobándola. ¡Qué belleza! Esta es una masa que está reposada y bueno... ¿Pero esto ya le bono todavía? No, ya esta textura sería el paso que, pues, para nosotros combinar. Ya esta masa, ya no podríamos trabajarla. ¡Qué belleza! Igual porque si no volvemos a prensarla más. Llegamos a este punto. Después de mucha sobada. Ahí se ve clarito que a esta le falta un buen rato de maná para llegar a este punto de esta otra masa que tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta masa? Porcionamos para estirar y rellenar. ¿Esto ya está listo para estirarlo o hay que esperar que levante? No, en esta oportunidad esperamos, o sea, vamos a cortar para rellenar este... Ah, esto ya levantó. Sí, ok. Entonces déjame explicar algo. Porque esta masa que yo tengo acá, después que esté bien sobada, uno la tiene que dejar en reposo durante 45 minutos. Eso dice el audio de mi tío. Para que ella agarre aire internamente, pues para que levante. ¿Qué es este paso que tenemos nosotros acá? Otro punto. No se puede cortar la masa al lado. Tiene que ser cortada. Para eso tenemos los arbúes. Dale tú. Ok. Yo me quedo aquí castigado dándole y dándole y dándole hasta lograr textura. Pero vamos a hacer una cosa. Mientras yo me quedo amasando esta, pero para ganar tiempo y poder explicarles bien, agarra tú la masa y hazte un estirado del rectángulo para que mostremos cómo es que se hace el enrollado y cómo se hace el relleno de un pan de jamón. Vale. Pero yo pensé que de verdad nunca iba a quedar flojita, pero más que flojita sí es manejable. Pero sí, efectivamente, mira cómo se pone. Pero hay que darle mucha mano. Ok. Esto, dicho también por Claudio y por los panaderos, lo voy a poner a reposar para que no se le forme por deshidratación en la superficie costra. Uno siempre lo deja así bien pegadito, por ejemplo, con papel film o un pañito, etc. Y esto hay que dejarlo reposar porque va a depender de la temperatura ambiente hasta que prácticamente duplique su tamaño. Cuando esto haya duplicado su tamaño es que está listo para este proceso que tuvo acá en este momento, que fue justamente el estirado del rectángulo este. ¿Cierto, no? Ok, eso es correcto. Genial. Vamos a dejar que esto duplique tamaño. De hecho, tú sabes que en el audio, Claudio me dice que él cuando llega a este punto, a los 15 minutos amasa y a los 15 minutos vuelve a amasar. Y luego es que lo deja 45 minutos para que haga el duplicado del tamaño. A ver, te voy a decir algo que me dijo Claudio, que le pusiera, que fuese muy generoso de jamón, que se le podía poner con el liger jamón, pero que si era jamón ahumado todavía mejor. Y me dijo literalmente, no se lo pongas plano como si fuera una cobijita, pónselo arrugado. Entuyo que decía que es como así. Eso es correcto. ¿Es correcto? Sí. Porque llamamos zorro viejo. Él me dijo. Cuando uno hace esto, parece que tuviera más jamón. Eso es. Visualmente cuando lo cortas, dice esto está full de jamón. Entonces colocamos. ¿Zorro viejo. ¿Aquí? Ok, ya lo saben entonces. El jamón se agrega arrugadito, no plano. Es decir, la intuición de uno es colocar el jamón así, pero no. Es así. Seguimos ahora con Tocineta, que yo pensé que llevaba más, pero él habla solamente de tres tiras en diagonal. O sea, que me imagino que se refiere a una acá. ¿Será, no? Una acá y una acá. Tres tiras así en diagonal. Oye, yo estoy seguro que ahorita me están viendo un montón de panaderos, porque ya este canal lo sigue muchísima gente. Me disculpan las torpezas, pero yo estoy aprendiendo con ustedes aquí también. La verdad que estoy gozando. Yo creo que más que todos ustedes. Además es un honor hacer la receta. Sí, vale. Oye, verdad, porque yo he nombrado mucho a mi tío Claudio. Claudio Nozoba es un personaje muy, muy, muy conocido en Venezuela. Un humorista, un escritor. Fue escritor de teatro, titiritero. Ha sido todo un personaje del mundo de las artes, de esos intelectuales, vamos a decirlo así, que hay en mi país. Tiene anécdotas maravillosas, como el pan de jamón además. Y si ustedes hacen una búsqueda acá en el canal, hace, no sé, como un año atrás, yo le hice justamente una entrevista a Claudio Nozoba, que quedó fabulosa para que la busquen. Entrevista a Claudio Nozoba. Ok, le ponemos entonces. Incluso, Chep, una de las cosas más importantes es que mandó a cortar las aceitunas en rueditas. Sí. Para colocarla de esa manera. Porque una de las cosas más importantes, porque efectivamente él dice que la corta en ruedito. Porque hay gente que se la pone entera. Sí. Inicialmente se le colocan entera. Ah, bueno. Dice que se las ponga así. Y miren qué curioso, me dijo que agarrara las uvas pasas y las pusiera a marinar en vino tinto. Así hice. Claro, no le voy a poner líquido, simplemente ya se hidrataron en vino tinto, esas uvas. Y también le voy a poner uvas pasas marinadas en vino tinto. Y tú me comentaste, Pedro, cuando te hablé de la receta, que era muy buena idea. O sea, que tú lo has hecho también así alguna vez. Sí, en varias oportunidades lo hemos hecho también. Ok, ahí está. Me ayuda, Pedro. O sea, no me ayuda, me indica. Primera vuelta acá, ¿verdad? Eso es correcto. ¿Hasta aquí? Eso. Igual tomando. Ajá. ¿Por qué mi tío me habla de dos vueltas más? O sea, ¿estos son dos vueltas más? Aquí le hacemos un poquito de presión. ¿Se hace presión? Eso. Y seguimos doblando. ¿Y aquí? Ahí tenemos una. Ok. Y... Otra vez lo mismo. Exacto. Eso. Ahí está. Dos vueltas. Dos vueltas, miren. Substancioso. Ok. Luego, uno tiene que halar aquí esta punta de acá. Terminamos, terminamos de cerrar, si quieres. Terminalo. Ahí está. Pan de jamón. ¿Y estas esquinas? Quedan de premio. No, eso queda de premio. Él va a hacer la misma decoración que está en el sonido de la receta que me mandó Claudio de la receta que hablaba de hacer una tirita y luego hacerle como unos cortes a los lados para hacer como una espiga. He hecho el pan. Oye, que pesa, ¿eh? O sea, piensen que allá hay medio kilo de jamón y como un kilo y pico de harina hidratada. O sea, que estamos hablando de como dos kilos fácil que hay acá. Hecho esto acá, esto obviamente queda en un rato de fermentación. Un rato de fermentación. Dijo a mí que se hornea al principio sin almíbar y a medio horneado se le pone el almíbar de papelón para darle ya el dorado final al pan. Vamos a dejar que reposee. ¡Qué emoción! Mi primer pan de jamón hecho así. Bueno, tú me ayudaste un montón. Mira, este me pasó dos datos que eran bien importantes. Uno, que ustedes lo deben haber visto. Cuando yo le puse grasa a la bandeja para ponerlo a descansar para que creciera un poco más y meterlo al horno, ahí no le puse mantequilla, sino le puse manteca. Y lo que me explicó, que es muy lógico, es que si uno le pone en el fondo mantequilla con el calor del horno, la mantequilla como tiene lácteos termina como quemándose y quemando la parte inferior. Entonces, por eso fue que le pusimos manteca. Y efectivamente, si pueden ver aquí abajo, miren lo lindo que quedó efectivamente la parte de abajo. Lo otro, que también es importante, es que con un tenedor le hicimos así huequitos, como se puede ver acá, para que salga el vapor, porque eso es importante a la hora de hacer un buen pan de jamón. Este se horneó, por ejemplo, yo tengo un horno grande ahí, a 180 grados centígrados por más o menos 35 minutos. Ahora, como a los 15, 20 minutos, uno abre horno, lo embadurna, por eso tiene este color espectacular, con papelón. De hecho, tiene así el papelón que se le siente y se le termina de dar hasta que esté listo los últimos, digamos, si a los 15 minutos le pusiste el papelón, unos más o menos 25 minutos más de horneado. Cada horno es distinto, así que a ustedes les tocará experimentar en el caso de la casa de ustedes. Sí es importante, porque eso de hecho me lo había comentado también Claudio Nasoa cuando me explicó esto, que uno le puede poner calor por debajo si tienen hornos de esos de convección, pero mucho cuidado con no prender la parte de arriba del horno, en el caso de los hornos domésticos que también prenden rejilla arriba, porque ahí sí se les chamusca el pan de jamón. Vamos a ver cómo quedó. La hora es la verdad. La hora es la verdad, picamos acá. A ver. Ay, que ya picándolo se ve. Miri, 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 miri. Mi primer pan de jamón. Y quedó así efectivamente la rueda de... ¿Qué era, chef? Bueno, chef, tenemos que probarlo. Estas son estas situaciones en las que uno no puede evitar comerse un pan de jamón. Oye, vale, háganlo. Ya tienen aquí en el canal prácticamente el recetario completo que se necesita para Navidad. Ya tenemos las hallacas, tenemos el pernil navideño, tenemos pan de jamón. Estamos grabando para este año también ponche crema, va a haber ensalada de gallina en distintos momentos, pero para diciembre va a estar así como el menú completo de la Navidad venezolana. Salud, mi chef. Salud, chef. Que tenga... Feliz Navidad, ¿qué? No, feliz Navidad, aunque todavía no sea Navidad. Y en todo caso, mi chef, muchas gracias por la clase. Yo creo que esta receta que hemos hecho hoy del pan de jamón es la receta perfecta para entender la filosofía de este canal. Una receta que nos reúne alrededor de la mesa, que nos enseña nuevas técnicas. Yo aprendí gracias a ustedes el día de hoy. Cuéntenme ustedes en los comentarios que han aprendido también ustedes gracias a este canal.